El rescate de Wilson, fuerzas militares dicen que es improbable encontrarlo. Muy mala noticia, se agotaron las posibilidades y el tiempo para rescatar a Wilson de la selva. Este lunes, se llevó a cabo en la casa de Nariño una ceremonia de condecoración en el que se reconoció el trabajo de los militares, integrantes de comunidades indígenas y entidades que participaron en la Operación Esperanza con la que encontraron a los cuatro hermanos Mukutui que estaban desaparecidos en la selva del Caquetá. En el evento, también se le otorgó una condecoración a Wilson, el pastor belga que fue clave en el rescate de los cuatro menores. La búsqueda del canino continúa a cargo de 70 militares que tratan de dar con su paradero. Incluso, para tal fin utilizaron tácticas, comida y hasta perras en celo. En la ceremonia participó la mamá de Wilson, se trata de Drujia, una canina de raza pastor alemán que también le presta su servicio al Ejército Nacional. La canina recibió una condecoración simbólica en lugar de Wilson. Drujia pasó en compañía del soldado Anderson Acosta para recibir las medallas por servicios distinguidos y fe en la causa del Comando General de las Fuerzas Militares. Ella recibió la condecoración simbólica de su hijo Wilson. Han bajado las posibilidades de encontrar al canino, en los próximos días serán suspendidas las operaciones de debúsqueda de Wilson, por los altos riesgos que corren los militares que se encuentran internados en la selva teniendo en cuenta los peligros que allí existen. Han bajado algunos sitios estacionarios con comida para traerlo, también con dos perras en calor para que vengan, para que lo traigan, pero somos conscientes que es muy complejo, supremamente difícil y tal vez diría yo improbable que recuperemos a nuestro Wilson. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.